Hola, ¿aló? ¿Mariana? ¿Sí? Hola, soy la Javiera. ¿Te acuerdas que te había dicho que estaba pensando en viajar para allá en un tiempo? Sí, saqué pasaje y llego mañana en la mañana. ¿Podría pasar por tu casa en la mañana? Sí, sí, claro que podés. ¿Pero qué haces en Argentina? No me pregunté ahora. Filo, mañana te explico. Bueno, dale. Te espero. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chao. Qué rico el desayuno. Desayuné ahí así todos los días. Es tarada, ¿eh? ¿Y cómo estuvo el viaje? Bien estuvo el viaje. Por mi caleta igual. No sé, estuvo bien. Un poco doloría nomás, pero bien. ¿Para tomar? ¿Crees? ¿Té, café? ¿Un tecito? ¿O un café mejor? Un café sin nada. Con canela, con canela. Las condiciones del tiempo. Lo dice la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces, a preferirse serían abrigados cuando ya son casi las 9 de la mañana. Estamos revisando las actividades y noticias locales en esta edición de martillo neumático y conversando acerca de la postergación en las obras de reparación del edificio del Mercado Puerto. Una noticia sorpresiva llegada ayer por el municipio y que significó la molestia de los ciudadanos y los locatarios del tradicional centro de la ciudad. ...a parte de la foto del programa Tres de Comercio y Desarrollo Informal de Valparaíso, las famosas platas del PIB, Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de cerca de 16 mil millones de pesos que serán redesfinados a financiar otros proyectos. ¿Dónde la radio? ¿La radio neta? Sí La de Val Sí ¿Dónde la sacaste? La grabé un día cuando estaba allá Está buena, ¿no? O sea, es raro igual Que la tengáis Como que No sé, te va a ir volada igual Te molesta Te molesta el desayuno, te molesta la radio No, no es que no me molesta Si, no, no la radio O sea, es que pasa cuando te bancas un regalo No, pero yo en la misma hueá siempre ¿Tienes que saque la radio? ¿Te molesta tanto? ¿La saco? Sí, vamos Sí Sí Ya estamos Mejor sin radio Mejor sin radio Y se puede saber Que hoy vino a ser Javiera a la Argentina ¿Eh? ¿Qué pasó en Belparaíso? No, no pasó nada Vine a comprar unos libros nomás Para la U Y no sé, aprovechar de verte Salir de allá un rato Son unos libros Sí, unos libros Yo tengo cara de boludo, ¿no? ¿Entonces que te ponés tensa a veces, güera? Sí Me pongo tensa, ¿sabés por qué? Porque no te entiendo Ahora ni nunca te entendí Ay, ya, la hueá La que no te entiendo soy yo, pues, güera A ver, después decime Que te explique algo A ver que no me entendés No, no te entiendo, la hueá, pues, güera Todas las contradicciones que tení, güera En el desayuno Todo bien preparado La patita La sopa y pilla Todo puesto ahí ordenadito Los colorcitos Toda la hueá, güera Y después me venía a tratar así No, no te entiendo ni una hueá, güera Buena puta la hueá Debería de estar casada tú, güera No entiendo cómo todavía no está ahí ¿Vos acaso sos revolucionaria social? Ya, ¿dónde la viste, güerones? ¿Todavía te sigue picando? ¿Qué boludeces estás preguntando? ¿Cómo me va a picar el cuerpo Tantos meses? No sé, igual hubiera sido bacán que Que a mí por lo menos me siguiera picando Eso te pasó por cobarde Si hubieses venido Conmigo Seguro te hubieses seguido pecando Siempre tenés que sacarme en cara, güera Que yo soy la cobarde Y tú eres la hueona segura No soy yo De mil formas traté de decirte que vinieras Pero nada Bueno, pero vino al final igual Sí Pero El tren pasó Ay, ya Tú siempre con tus trenes que pasan, güera Podríamos haber Vivido las cosas como se deben, ¿no? Bueno, pero vine Sí, pero ahora El tren ya pasó Está, güera ¿Por qué siempre con Esa hueá del tren que pasa, güera Y no puede parar? Cuando estaba en el pasillo Vi que tenía ahí la bici todavía Sí La tengo ahí, ¿viste? Sí, güera Qué bacana la bici Quedó ahí desde que Nada Volví de Valparaíso La dejé ahí Que estaba buena En los paseos Qué bacana esa bici Estaba buena, ¿no? Andábamos Andábamos caleta Nos llevábamos Un montón ¿Te acuerdas ahí Una vez que bajamos Hasta la Plaza Soto Mayor, güera ¿Te acuerdas que cuando Yo me subía atrás, güera La hueá tambaleada Caleta, así Estaba junto de acá A vos al principio Te da un poquito de miedo Pero después allá no Igual, ¿o no? Sí, es que Igual yo Nada, nada No, yo siento que Cuando yo manejaba Como que La mantenía más estable Claro, sí Está muy linda, ¿sabes? ¿Nosotras? No, vos Nosotras igual Tú también ¿Sí? Sí Dale, bacán Lo podés usar Podríamos volver a andar juntas Algún día, ¿no? Igual dudo que esa bici pueda llegar a alguna estación Acá me quemé ¿Haciendo sobequilla? No Estaba Calentando Tarta en un horno ¿Tarta de qué? Tarta de muchos sabores Porque eran en realidad tartitas No una tarta grande Tartitas de muchos sabores Tartitas de muchos sabores Tartitas de muchos sabores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!